Hola futboleros, aquí estamos con Liga 1, jornada 13, en este caso el Amiens y el Mónaco. El Amiens, uno de los que está más abajo contra uno de los que está peleando el campeonato. En el Stad Delicorne, en Amiens. Bueno, Amiens y Mónaco se van a enfrentar con arbitraje de Michel Miguel Gorri. Bueno, Amiens viene a empatar a uno con Montpellier de visita. Uno a uno empatado con el Gingham de visita también. 2-1 le ganaba el Troyes por Copa de la Liga de visita. Uno a cero le ganaba el Bordeaux en casa y uno a cero perdía con el Toulouse en Toulouse. El equipo Monegasco viene a ganarle 6 a cero al Gingham, jugando ahí en el Principado. Uno a uno empatado con el Besiktas de Turquía en Turquía. Muy buen resultado este, por la Champions. 2-0 le ganaba el Bordeaux, 2-0 le ganaba el Caen. Y 2-1 perdía en Mónaco frente al Besiktas también por Champions. Ahí es un partido que vayan a saber qué pasó. Bueno, abajo en descripción tienen el AF, Aporte Futbolero. No se olviden de pasar por ahí. Si alguno no sabe cómo hacer aportar, me pregunta por abajo en descripción. Está en todas las vías de comunicación. Me pregunta por otro día, está un amigo ahí de Paraguay. Cristian, no, se le complicaba. Ahí me dice que le mande cómo hacerlo. Bueno, por ahí a algunos se les complica y no sabe cómo hacerlo. Él quiere participar del grupo de WhatsApp. Y bueno, me preguntaba cómo hacerlo. Y bueno, después se lo voy a pasar a él. Todavía no se lo pase cualquiera que esté en duda de cómo hacer para hacer el aporte y entrar al grupo de WhatsApp, que es el que... de los apuestas. Bueno, me preguntan. Haciendo el aporte futbolero, abajo en descripción entrás, está el link. Podés participar, o de hecho tenés el derecho a participar del grupo este, que está bueno. No te lo pierdas. Solamente más para los que apuestan, ¿eh? Los que necesitan más data de apuesta a ese grupo, ¿eh? Se llama Futboleros Reales. Bueno, Amiens, muy cerquita de la zona del descenso. Está décimo séptimo, jugó 11 encuentros. Tiene uno menos pendiente con el Lille por la liga. Ganó 3, empató 2, perdió 6. 7 goles a favor, 13 en contra, menos 6, 11 unidades. En casa décimo sexto. Jugó 4, ganó 2, no empató, perdió 2. 4 goles a favor, 4 en contra, 0 la diferencia, 6 puntos. Por el lado, en este caso, del Mónaco. Segundo en tabla, jugó 12, ganó 9, empató 1, perdió 2. 34 goles a favor, 12 en contra, más 22, 28 puntos. A 4 del PSG. No lo va a poder alcanzar nunca, pero bueno, está a 4. De visita al Mónaco, tercero. Jugó 6, ganó 4, no empató, perdió 2. 13 goles a favor, 8 en contra, más 5, 12 unidades. También va con Gürtner como portero. Aham, Prince, Pivassi y Abelard. Mokondit y Zungu. Gakpe, Cucutá, Manzalá y Konaté. 4-2-3-1. El equipo del Principado va con Subasic. Jorge, Hemerson, Glick y Raji. Moutinho y Fabinho. Keita, Tielemans, López y Jovenich. Perdón. Boleadores. De la Mienz, Cucutá y Konaté tienen dos cada uno. Radamel, Falcao que está en duda. 13 marco. Problemas para la Mienz, 13 pulsados. Engosó, Lelch y Adenón. Y dos lesionados, Bodmer y Fofana. Por el lado de Mónaco, que también tiene problemas. Lemar y Sidibe lesionados. Falcao en duda. Congoló en duda. Traoreu en duda. Y Bosquilla también en duda. Entre 1-0 y 2-0. Triunfo del Mónaco. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, se canaliza por el grupo de WhatsApp Futboleros Reales. Los esperamos ahí también para todo lo que es apuestas más específico. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.